Hoy se bebe, hoy se gata, hoy se broma, hoy se broma, si yo lo me pide, si yo lo me pide. Hoy se me بت, yo lo me pide, si yo lo me pide, si yo lo me pide. Hoy se me pide, hoy se condó, hoy se me pide, ni de un звонillo.